Principalmente comida y en muchas partes ya se nos ha dicho que están recogiendo ropa. Yo le pido que tenga los colchones, que lo manden también, que tenga cama, que lo manden, que nosotros los trasladaremos allá. Y también la gente de Higüey, que son de nosotros, que se recuerden que hagan su mismo centro allá y comiencen a entregar. En rueda de prensa, el senador Antonio Marte explicó que su centro de acopio principal está en la plaza Grupo Sidra, ubicado en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, y que iniciarán la entrega en Higüey hasta abarcar toda la zona de desastre.